¡Suscríbete al canal! Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel tormento que me da tu amor No me importa lo que me hagas Y en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Que este pecho amante es nomás de ti Aunque yo quisiera No puedo olvidarte Porque vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espirita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espirita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando